Hola chicos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo crear una cuenta de Images Bank fácil y rápido. Vamos para allá. Lo primero que hay que hacer es descargar la aplicación móvil de Images Bank y abrirla. Después nos aparecerá esta pestaña donde nosotros tenemos que darle clic a donde dice date de alta. Luego le damos clic a donde dice no soy usuario de Images Bank y necesito una cuenta bancaria. Le damos clic a donde dice date de alta. Colocaremos nuestro nombre y le damos clic al cuadradito donde dice confirmo que tengo 18 años o más. Luego colocaremos nuestro número de teléfono y le damos en continuar. Colocaremos una contraseña para nuestra cuenta. Aquí le tendremos que dar en continuar. Aquí seleccionaremos solo la opción que dice una cuenta bancaria y una tarjeta sin comisiones. Y le damos clic a donde dice abrir una cuenta. Y eso es todo. Así de fácil se crea una cuenta de Images Bank fácil y rápido. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas entendido. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.